hola mi gente aquí está otro día más mes y boricua habló aquí estamos con las gracias señores de arriba hoy venimos con una salsa barbecue para costillas ok mi gente vamos a ver esos ingredientes ok mi gente vamos allá y bueno mi gente y esta es la hora que si no se ha suscrito a este canal suscríbase de la campanita y luego que sigan viendo estos vídeos ok vamos ahora a enseñarles estos ricos ingredientes vamos allá vamos a utilizar lo que es la barbecue dos tazas de barbecue ok vamos a utilizar lo que es la salsa soya una cucharada ok mi gente vamos a utilizar la tengo aquí la coca-cola estábamos a utilizar un cuarto de taza vamos a utilizar que tengo aquí azúcar vamos a utilizar dos cucharadas de la grande de estas dos cucharadas de azúcar y vamos a utilizar lo que es el vinagre una cucharadita pequeña ok y vamos a tener este plato para mezclar aquí lo que es la barbecue la salsa barbecue de parte de mes y boricua los ok vamos allá vamos a empezar a mezclar todos estos ricos sabores ok mi gente vamos allá bueno mi gente aquí ya llevamos la vamos ahora con la primera taza de barbecue aquí está la primera taza vamos a echarla aquí tenemos aquí la barbecue bueno mi gente ahora ahora vamos con la coca cola como ya les dije es un cuarto de taza aquí tenemos el cuarto de taza se lo vamos a echar aquí bueno mi gente y le vamos a echar dos cucharadas de azúcar ahí ya le echamos las dos cucharadas de azúcar y ahora le vamos a echar que la salsa soya ok mi gente ahí está me lo fue un poco ahí vamos y le echamos la salsa soya y ahora vamos con el vinagre el vinagre es una cucharadita esta es pequeña no sé si ven mi mano ahí es pequeña vamos a echarle una cucharadita vamos a echarle una cucharadita ok mi gente el vinagre no puede ser mucho porque si no coge el gusto el vinagre echamos este toquecito ahí está perfecto ahí vamos a ver ahí ahí está el vinagre bueno mi gente ahora lo que vamos a hacer vamos a mezclarla para que vean como queda mezclarla mezclamos ahí era ah 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 bueno mi gente le voy a echar una cucharada más de azúcar ok en la tenemos otra cucharada de azúcar vamos allá Ya me quedo en el punto que la quería De los otros sabores Lo que le faltó fue un poco de azúcar Ok mi gente Estoy dando medidas He ido haciendo por medidas Para poder darle mejor receta a ustedes Ok Espero que les guste Que las disfrute Y que sea de la grava de ustedes Quiero que ustedes tengan las mejores casetas allá Y siempre buscando lo mejor para ustedes Y para mi ok Porque a mi me gusta comer rico Y yo se que ustedes también Ahora lo que vamos a hacer Vamos a ver la otra meñezita ahí Vamos a ver como quedo ahora Vamos a probar Se supone que este en su punta ahora Vamos aquí Ahora si quedo Como tiene que quedar Bien que Chingón Chingón Bueno mi gente Ahora lo que vamos a hacer Se la vamos a juntar a las costillas Esta es la salsa de BBQ Así fue como quedó Espero que les guste Mira como queda la consistencia A ver para que no pierda la consistencia La BBQ A ver Tiene que quedar así Que no quede agua Ok Ahí mira Consistente Rica Y sabrosa Bueno mi gente Así fue el resultado Que quedó la BBQ De Messi Boricua de parte de nosotros Espero que les guste Que la disfruten Y que se chupen bien Esos dedos Ok Bueno Hasta la próxima Me despido Denos like Facebook Instagram Como Messi BoticuaBoticaBlog Ahí los espero Ok mi gente Gracias por estar aquí En este video Que la disfruten Bendiciones Bye Adiós